Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la Calígula de Madagascar, la terrorífica reina Rana Valona I. Un reinado de terror durante más de tres décadas asoló la nación de la isla de Madagascar entre 1828 y 1861. Rana Valona I de Merina fue la monarca más despiadada y controvertida de la historia africana. Su sangre fría para asesinar a todo aquel que veía como su enemigo no pasó desapercibida, razón de más para que sus contemporáneos la bautizasen como la Calígula de Madagascar. Firme defensora de la independencia malgache frente a las ambiciones coloniales francesas y británicas, llevó a cabo una violenta política de persecución contra los cristianos y de represión hacia la cultura occidental. Sus experimentos macabros hicieron que se ganara la impopularidad entre los europeos. Antes de apoderarse del trono de la isla africana, esta mujer era conocida como Ramavo y no era más que una simple muchacha de origen plebeyo. Su destino cambió el día que su padre informó al rey de Madagascar de que se planeaba una conspiración para asesinarle. Este, agradecido por el acto de lealtad de su súbdito, le recompensó casando a su hija con el príncipe heredero Radama. El matrimonio fue un infierno para aquella joven, quien tuvo que sufrir la horrible actitud de su esposo, el ya monarca Radama I. La primera medida de este fue eliminar sin contemplaciones a todos los aspirantes al trono, entre ellos los familiares de la propia Ramavo. La venganza de la también llamada Bloody Mary de Madagascar solo era cuestión de tiempo. Al no tener descendencia, la reina fue excluida de la línea sucesoria por Radama I, quien escogió a su sobrino como futuro rey. Ramavo, su esposa, que ya destacaba por su inteligencia, siendo paciente y sin despertar altercados, reunió a su alrededor fieles partidarios de las clases nobles y del ejército que, posteriormente, le ayudarían en su venganza. Lo mejor aún estaba por llegar. En 1828 y en extrañas circunstancias, el rey murió. Una primera versión afirma que se quitó la vida durante un delirio provocado por la larga enfermedad que sufría. Sin embargo, la tesis más extendida era que su esposa Ramavo le había asesinado con veneno. A pesar de haberse mantenido fuera de la vida pública durante los últimos años de reinado de su marido, Ramavo había ido tejiendo toda una estrategia de conspiración para actuar llegado el momento. Con la ayuda de sus partidarios, dio un golpe de estado que resultó efectivo. Así, se convirtió en la reina de Madagascar bajo el nombre de Ranavalona I. La nueva monarca fue sólida y despiadada desde el principio. Uno de sus primeros actos fue ordenar el asesinato de todo aquel que fuera una amenaza para su trono. La purga comenzó con la captura y la ejecución sin piedad de los miembros de la familia del difunto rey. Entre ellos se incluían su sobrino el heredero, su hermana y su cuñado. Como no quería derramar sangre real, los parientes regios fueron estrangulados o condenados a morir de hambre. Así se inició el reinado de terror. Cuando tomó posesión de su cargo, la reina comunicó a sus súbditos cómo iba a hacer su gobierno. Gobernaré para la buena fortuna de mi pueblo y la gloria de mi nombre. No adoraré a ningún dios más que a los de mis antepasados. El océano será el límite de mi reino y no cederé ni el grosor de un pelo de mi territorio. El nuevo reinado de Ranavalona I trató de aferrarse a los valores culturales de Madagascar, adoptando una política aislacionista frente a Europa. Eliminó casi todas las medidas tomadas por su esposo y echó por tierra los acuerdos comerciales con Francia e Inglaterra. Radama I había sido el primer gobernante de la isla en abrir las fronteras de su país a diplomáticos y misioneros europeos y a todas sus costumbres. El rey creía que se podría aprender mucho de la cultura occidental y permitió que los comerciantes accedieran a la región, ocasión que los británicos aprovecharon para ejercer una creciente influencia en el territorio. Este hecho generó un debate en una sociedad que se veía en peligro frente a la nueva religión oficial, la cristiana. Su mujer era de la opinión contraria, no se fiaba de las verdaderas intenciones de los colonos y estaba convencida de que Francia y Reino Unido querían acabar con el reino de Merina. La nueva reina, viendo amenazada la creencia malgache ante la expansión de la fe cristiana, inició una especie de cruzada religiosa contra sus enemigos occidentales. Expulsó a los misioneros cristianos que había recibido Madagascar bajo el antiguo gobierno y prohibió la práctica del cristianismo dentro de su reino. En 1835 aseguró que cualquier persona conversa o sospechosa de profesar la fe enemiga sería sometida a toda serie de torturas macabras. Algunos fueron colgados boca abajo sobre abruptos precipicios hasta que las cuerdas de las que dependían sus vidas se deshacían. Otros fueron enterrados en profundos agujeros con agua hirviendo. Y si existía alguna duda sobre la condena del reo, solo había una forma de demostrar su inocencia. Era obligado a tomar veneno y tres pieles de pollo crudas. Si no las vomitaba significaba que quedaba libre, pero si moría demostraba que había sido culpable del delito. De esta manera, Ranavalona I llevó a cabo un genocidio sistemático que, según los historiadores, llegó a las 150.000 víctimas. Entre ellas también se encontraba la población malgache, la población de Madagascar. No es de extrañar que la historia la recuerde como una tirana brutal. Los europeos se sentían insultados y amenazados y sus propios seguidores la acabaron temiendo. Después inició un desmantelamiento total de los centros educativos y religiosos creados por Radama. La reina Ranavalona, que practicaba la curación empleando talismanes y chamanes de la forma tradicional, ordenó exiliar a todos aquellos que se hubieran convertido al cristianismo y a los misioneros de esa religión, mismos a quienes Radama había invitado desde Londres. Las multas económicas eran la menor de las preocupaciones para los cristianos. Ranavalona hizo colgar a algunos desde altos acantilados hasta que simplemente caían a sus muertes. Una de las cristianas más famosas que pereció por órdenes de la reina fue Razalama, una mujer que había adoptado el nombre de María. Razalama había sido una de las primeras personas en recibir el bautismo en la isla y posteriormente la convirtieron en mártir. Durante su travesía a la ciudad capital, a donde fue llevada para su ejecución, se mantuvo siempre rezando. Aquel espectáculo simbró a la comunidad y su historia se transmitió de boca a boca. Razalama fue torturada antes de ser lanzada a los perros para servir como alimento. En sustitución de los juicios judiciales, jurados o cualquier otra especie de procedimiento legal lógico, Ranavalona implementó la llamada prueba de tangena. Ladrones, cristianos, brujas y otros infractores de la ley debían tragar tres pieles crudas de pollo y un fruto venenoso, llamado cerveramangas, árbol comúnmente llamado tangena. Si eran capaces de no vomitar todas las pieles y sobrevivir al veneno, entonces se les consideraba inocentes. Como se puede suponer, la mayoría resultaba culpable. Ranavalona incluso aplicó esa técnica con sus amantes para saber si le eran fieles. Algunos historiadores han estimado que esa purga de los indignos terminó con el 20% de la población, o unas 100.000 personas a lo largo de casi cuatro décadas. Mientras peleaba con la marina francesa, que se sentía ofendida por sus políticas antieuropeas, la reina buscó formas para evitar que Madagascar siguiera dependiendo del comercio exterior. Tuvo éxito con el apoyo de su amigo y posible amante, Jean Laborde. En poco tiempo, los ciudadanos imitaban modelos de fábricas occidentales para producir armas, municiones, alcohol, seda, jabón, velas, porcelana y cerámica. Mientras denunciaba las acciones de los franceses, irónicamente, Ranavalona se regocijaba con la moda francesa, y a medida que su edad aumentaba, también lo hacía su violencia, paranoia y excentricidad. Para sembrar el terror entre los franceses, Ranavalona la Cruel, como le llamaban, ordenó que las cabezas de los soldados franceses caídos en batalla fueran empaladas en picas y dispuestas a lo largo de las playas. Los franceses terminaron cesando las batallas con sus ejércitos, pero esto se debió principalmente a la malaria. En 1845, la reina sintió que necesitaba descansar un poco de la política y el palacio. Quiso salir a cazar búfalos y obviamente llevó consigo a toda la corte y una comunidad enorme de esclavos. Alrededor de 50.000 personas marcharon durante cuatro meses en una expedición salvaje y completamente inútil. Una quinta parte de ese gigantesco grupo pereció por agotamiento e inanición cuando los suministros se terminaron. Ranavalona había tenido un hijo en 1829. El príncipe había crecido odiando las prácticas de tortura y asesinato que había implementado su madre e incluso llegó a entablar relaciones amistosas con los pocos embajadores europeos que lo rodeaban. Secretamente también asistía a misas católicas. El príncipe otorgó los permisos que estaba en disposición de ofrecer a empresarios franceses para que explotaran los recursos naturales de la isla. A espaldas de la reina, el príncipe escribió una carta a Napoleón III en 1854 donde solicitaba que Francia invadiera Madagascar. Se dice que Radama II incluso pudo haber intentado el regicidio en múltiples ocasiones. En el año de 1857, Ranavalona finalmente descubrió la traición de su hijo y sus cómplices. Rápidamente ordenó ejecuciones horripilantes para todos, arrancando una serie de purgas ahora contra los europeos. Por increíble que parezca, su amor de madre pudo más y terminó salvando a su hijo. También perdonó a Jean Laborde, su confidente. Tras la muerte de la reina, Radama II echó abajo las políticas de su madre, pero terminó muerto a manos de los tradicionalistas en 1863, apenas algunos años después de haber asumido el reinado. Ranavalona murió pacíficamente a los 80 años de edad. A su favor, puede reconocérsele que mantuvo a raya el dominio colonial europeo de Madagascar durante casi un siglo. Pero aunque había muerto, Ranavalona todavía causaba problemas. Durante su funeral, un barril con pólvora estalló por accidente, dañando tres edificios y matando a varios transeúntes. Además, 12.000 cebúes fueron sacrificados y la carne se repartió entre los ciudadanos para honrarla. Muchos de sus súbditos creían que la mujer había maldecido a la nación. A pesar de no ser secreto para nadie, todas las acciones genocidas de Ranavalona I, se dice que los nativos la llamaban mi diosa, y hoy en día es aún venerada en su país. El primero en llamarla Calígula femenina fue Kit Lider en su libro La Calígula Mujer, Ranavalona, la reina loca de Madagascar. Sin embargo, aunque Calígula fue un sangriento monarca romano, Ranavalona I es recordada por su perspicacia y ser fríamente calculadora y vengativa, lo cual podría hacerla aún más aterradora que Calígula. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.